No sé, en estos momentos debe andar decapitando por la ciudad, queriendo llegar a casa, como si esto fuera una película de terror. O lo mejor está dentro de una ambulancia, todo vendado, vaya a saber, o lo que es peor. A lo mejor fue una falsa alarma, está perfectamente visticoleando por ahí, quiere llegar a casa, comer, cenar, bañarse y ver la tele con toda la que pide Susana. Qué injusta que la vida va mucha. Porque si Paola se quedara sin cabeza, no se daría cuenta hasta que se levante y se mire al espejo. ¡Correctivo! ¡Pipi! ¡Oh, oh! ¡Pipi, asiento! ¡Estamos con el Jesús en la boca! ¡Pipi, contale a Moni! ¿Qué te pasó? Ya sé, no me digas nada, seguramente te encerró un auto, empezaste a pelear y te empezaron a caer a trompadas. No, Moni, eso sería un ratito antes de la zapatería y me dio ganas de ir a visitar a mi amigo, un genial amor. Y me dijo, y voy, y voy a ir al ascensor hasta llegar al piso de él y había un tipo adentro del ascensor, el mismo ascensor que el mío. Y se ve que para un par de pisos antes que el mío se baja. ¿Cuándo se baja, Moni? Se le cae un billete de dos pisos antes de subir. ¡Oh, oh, oh! Me tiré de palomín. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Me tiré de palomín. Gracias.